Hola, mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a este, tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo, vídeo tras vídeo. Antes de comenzar con tu lectura, con esta lectura, con este nuevo mes que acabamos de comenzar, con el mes de Libra, quiero saludar a Mónica Bermúdez, a Lorenzo García y a Mónica Suros desde Cuba. Un besito, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por vuestro apoyo en los vídeos anteriores. Vamos a ver qué os trae, qué te trae esta semana, la primera semana del mes de octubre, ya de camino a esos eclipses, los últimos eclipses de la serie Scorpio y Tauro. Vamos a ver. Fíjate. Nos sale el 7 de espadas. Esta carta del 7 de espadas, pues vemos ahí a una persona como que está ocultándole un secreto, ¿no? Como que, pues aquí en la imagen de este tarot, pues es como que alguien te está ocultando algún secreto, va a haber alguna traición, te están contando mentiras o quizás te estés contando tú mismo mentiras. Tienes que sacar esa astucia y ese ingenio y hablar las cosas con diplomacia, ¿vale? Es como que necesitas, pues también quizás huir de algo, mi queridísimo Tauro. Hay mentiras, hay traiciones, de momento te encuentras solo o sola y engañado o engañada. Porque en la base, fíjate que se nos queda el 3 de espadas. Vemos ahí a dos búhos, los búhosos, la sabiduría, el homisticismo y un cuervo. Pero efectivamente vas a vivir una traición, te van a romper el corazón, va a haber una separación, quizás una desilusión. Y van a intentar engañarte, así que ten muchísimo cuidado. Estás padeciendo una tristeza, ¿vale? Una tristeza por algo, quizás por ese engaño que te estén, que te vayan a hacer o esa desilusión que te has podido llevar con esa persona. Pero fíjate los pájaros cómo van volando, ¿no? Al final, todo eso te va a llevar a una gran transformación y a una gran liberación. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del Tauro. Muy bien, una carta para Tauro, por favor. Recordarte, si eres nuevo, que estas lecturas son generales y atemporales. Agarra lo que más te resuene y el resto, deja que el universo se lo lleve. También son lecturas para Tauro de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás. Y Venus, pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Fíjate que ya nos quisió salir, nos salió el Arcano Mayor número 11, la Carta de la Justicia, el 3 de Bastos y el 5 de Oros o de Pentáculos. En la base se nos queda, fíjate, el 4 de Copas. Mira cómo está ahí ofreciéndole la copa y él la mira pero no la quiere agarrar. Esta carta te indica que efectivamente después de ese trauma, de ese dolor, de esa herida, de ese engaño que hayas podido vivir o que vayas a vivir, necesitas hacer una reflexión, necesitas autodescubrirte, hacer un trabajo a nivel emocional. También me están diciendo que hagas mindfulness, que es una práctica para también como así de psicología, pero en grupo. También te dicen que hagas un descanso. También puedes hacerlo con una persona que sepa y que sea a nivel espiritual, que te ayude. Nos indica eso y que agarres la ayuda que te puedan estar ofreciendo los demás. Tienes que meditar respecto a ese engaño o a esa tradición que vas a vivir. Porque luego, fíjate que nos sale la Carta de la Justicia, el Arcano Mayor número 11. Vemos ahí cómo está equilibrando y una venda. Es porque las cosas no las has visto y ahora las vas a ver venir. Cómo está manejando ahí el yin y el yang, lo positivo, lo negativo, la energía femenina y masculina. Esta carta te da la responsabilidad. Te dice que va a haber un... Efectivamente, todos los ratos nos están diciendo que va a haber un engaño, pero que al final va a haber justicia. Esta carta, como te he dicho, es la Carta de Libra. Entonces, es como que tienes que dejar cosas atrás. Recordemos que el Nodo Sur está en Libra, Marte también. O sea, esta semana entra Mercurio, entra Venus en Libra. Va a estar ese signo muy, muy movido, esa energía. Mi consejo es que cheques en qué casa de tu carta natal cae. Tienes el signo de Libra. Porque ahí va a ser el escenario donde todos esos engaños se van a llevar a cabo, ¿vale? Y a partir de ahí vas a tener que encontrar el balance. Porque la verdad va a salir al descubierto. Porque luego nos sale el 3 de bastos. Y vemos ahí cómo está mirando al barco que se está marchando. Esta carta, el 3 de bastos, nos dice que efectivamente has vivido limitaciones, algunos obstáculos. No has visto, porque recordemos bien que la Carta de la Justicia tiene la venda en los ojos. No has visto que eso te podía pasar y ahora pues te está pasando. Tienes un poco de impaciencia. De impaciencia porque todo se vuelva a estabilizar y todo vuelva a su sitio. No te preocupes que al final llegarán las cosas. Y como vas a empezar a ver y la venda se te va a caer y vas a hacer ese trabajo a nivel personal. Y esa reflexión, pues como que las cosas se van a ver mucho más claras. Y al final va a salir el sol a través de las nubes. Porque luego nos sale el 5 de... Porque fíjate que nos han salido dos 3es, ¿vale? El 3 de bastos y el 3 de espadas. El número 3 es el número expresivo, ¿no? Es el que se considera pues que te tienes que expresar. Saca tu creatividad y representa la triada. El principio, el medio y el fin, ¿vale? Es como el nacimiento, la vida y la muerte. Encarna pues eso, la trinidad, la creatividad y la expresión. Es como que necesitas ese crecimiento y esa comunicación para poder expandirte. También me están diciendo que el 3 de marzo va a ser importante para ti. El 3 de diciembre también. Y el 3 de junio, ¿vale? Porque luego nos sale el 5 de oros o de pentáculos. Vemos ahí pues como está, como pidiendo limosna, ¿no? Y el gran oro está ahí. Y esta carta te viene a decir pues que te vas a superar al final. Que vas a aprender de todas esas dificultades, de todos esos engaños, de todas esas traiciones, toda esa mentira, esa verdad dolorosa que vas a vivir, ¿vale? Con ese 3 de espadas. Y que a raíz de ahí vas a reconocerte, vas a descubrir esa creatividad que hay en ti. Va a haber ese crecimiento. Y vas a ver que te has estado descuidando. Y que a partir de ahora te vas a tomar muy en serio el cuidarte. Y el ver con quién te relacionas y con quién no. Bueno, vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para el oráculo. Mejor dicho, tus guías, tus ángeles y el universo. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Muy bien, fíjate qué sincronicidad de cartas. Fíjate qué sincronicidad de cartas. Nos sale la carta número 40. Y vemos ahí, pues, un blog, una libreta, ¿vale? Cómo están pasando las hojas. Y te dicen las palabras. El éxito dependerá de un estado mental positivo. Y del empleo de determinadas palabras que utilizas. Efectivamente, necesitas tener ese pensamiento, esos pensamientos negativos, convertirlos en positivos, ¿vale? Y a ver cómo te hablas, mi queridísimo Tauro. Tienes que mirar cómo te hablas. Porque fíjate que nos han salido más espadas. Y eso es porque estás mucho a nivel mental. Estás mucho en la cabeza. Entonces tienes que pensar, pero también pensar con el corazón. Y si el corazón encima te lo han roto, pues es como que necesitas sanar. Porque te estás poniendo como una armadura. Y esa armadura no es buena para ti. No es sana, ¿vale? Necesitas replantearte las cosas de una forma diferente. Porque fíjate que luego nos sale la carta número 18. Y te dicen, el fin del pasado. ¿Qué te está diciendo? Fíjate que ahí nos salía una libreta. Pasa la página del pasado. Tienes un potencial fabuloso por explorar. Pasa la página del pasado. Efectivamente, deja ese pasado, ese dolor que te hayan podido producir atrás, ¿vale? Porque fíjate que aquí nos ha salido el 5 de oros. El 5 y el 3 va a ser importante en tu vida durante estos próximos meses. Y aquí mira el 4 y aquí el 40, ¿vale? Esos tres números, el 3, el 5 y el 4 van a ser importantes. Porque mira, el 5. Y el 5 es un número que se asocia con la aventura, la libertad y los grandes cambios, la gran transformación. Es como que vas a descubrir quién eres, ¿vale? Y el número 4 representa la estabilidad, el fundamento y el orden. Es como que necesitas disciplina para volver a reconstruir todo eso que te han roto, todo eso que has podido vivir. Te dice el aprendizaje. Aprende de todo lo que vives en este mismo momento. Te sentirás fortalecido o fortalecida y seguro o segura. Grandes aprendizajes van a venir de tu vida a raíz de ese dolor, a raíz de esa traición, de ese engaño, de esas mentiras, ¿vale? Vas a agarrar muchos aprendizajes. Es posible que tengas algún miedo de abrirte, de abrir el corazón, pues, a una persona que no conoces. Pero si es un buen trabajador a nivel espiritual, te va a ayudar muchísimo. Y vas a reconocer realmente quién eres. Vamos a ver qué te dice el oráculo de las lunas. Lo he querido sacar esta semana porque ya sabéis que aún seguimos en la energía de la luna llena en Aries. Y esa luna llena, pues, ha sido muy movida porque está el nodo norte allí y el opuesto complementario es Libra y el nodo sur está en Libra. Vamos que es como que ha habido un movimiento grandes finales para dar grandes inicios y ahora vamos hacia el eclipse. Y es durante esta semana va a haber, aún seguimos bajo esa influencia de esa luna llena. Vamos a ver, una carta para Tauro, por favor. En la base se nos queda la luna llena en Acuario y te dicen, muéstrate al mundo tu verdadera naturaleza. Tienes que mostrar quién eres de verdad, qué es lo que tú quieres. Acuario es un signo que se mueve mucho por lo nuevo, es muy inventivo, es muy extravagante. Entonces, lo que te viene a decir es que tienes que enseñar tú quién eres. Mi queridísimo Tauro, dejarte de esconderte en esa coraza, quizás por ese daño que te hayan podido hacer. Entonces, muéstrale al mundo quién eres realmente. Porque fíjate que luego se nos queda otra luna, dos lunas llenas. Esta luna llena ha sido muy potente para ti. Y te dicen, luna azul, crea en lo imposible, cree en que todo va a ser posible. Mi queridísimo Tauro, una vez hagas ese trabajo a nivel emocional. Vamos a ver qué últimos consejos nos quieren dar tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una carta para Tauro, por favor. En la base se nos queda la carta de Serena y te dicen, soy el ángel de la abundancia, recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. A lo mejor, pues lo que estás viviendo es una traición a nivel familiar porque no te esperabas que te hicieran lo que te han hecho, ¿vale? O que estés aún arrastrando cosas de tu pasado con un ex, con una expareja, ¿vale? O con algo que vas arrastrando. No te preocupes, Serena, el ángel de la abundancia, te va a traer todo eso que necesitas para poner fin y poner balance a eso. Porque a lo mejor es una ruptura a nivel emocional. Porque luego nos sale Indriel y te dicen, eres un trabajador de la luz. Dios necesita que proyectes tu luz y amor divinos como un ángel sobre la tierra y todos sus habitantes. Efectivamente, eres una luz que necesita que brille. Por eso te estaba diciendo que muestres quién eres realmente mi queridísimo Tauro y busca esa ayuda a tus guías, a tus ángeles y al universo. Porque luego nos sale la carta de Adriana y te dicen, te conduzco hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, tus pensamientos y tus sueños. Adriana te está dando un consejo muy positivo. Mira cómo está guiando a los niños por esa oscuridad, esos miedos y te está diciendo que no tengas miedo a todo eso porque ahora como que algo ha finalizado y tienes miedo a todo lo que te espera. No tengas miedo, estate muy atento o atenta a esos sueños, a tu intuición, haz caso a tu corazón y esos pensamientos pues cámbialos por positivos y mira a ver cómo te hablas. Vamos a ver qué nos quieren decir los dijes. Los dijes son iniciales, letras y signos de nombres, unónimos, apellidos de personas que están en tu vida o que pueden aparecer en ella o que por en este caso se pueden marchar de ella. Vale, la letra que nos ha salido es la letra I latina, la letra N que puede ser perfectamente una zeta, la letra R y la letra C. Agárrenlos solamente si les resuena por favor. Ahí lo tienen la I latina, la N que puede ser una zeta, la R y la C. Agárrenlos solamente si les resuena por favor. Y los signos que nos han salido es el signo de cáncer, el signo de Tauro tu signo tu energía el signo de Sagitario y el signo de Acuario Fíjate que cáncer es un signo emocional Acuario un signo de aire tu energía signo de tierra y Sagitario un signo de fuego un signo a nivel espiritual espera que se me cae ahí lo tienen Aries Cáncer Tauro y Sagitario Acuario perdón Acuario Cáncer Tauro y Sagitario agárrenlos solamente si les resuena por favor. Millones de gracias mi queridísimo Tauro por acompañarme un vídeo más por escuchar todo lo que las cartas querían decirte para esta semana suscríbete dale un like compártelo con quien tú creas que lo necesite y esa campanita importante pues darle porque así Youtube te avisa de todo lo que voy subiendo al canal recuerda que son lecturas generales y atemporales agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve millones de gracias mi queridísimo Tauro te envío muchísima luz para que todo dejes atrás ese pasado encuentres el equilibrio se te caiga la venda busques la solución ábrete a toda la ayuda posible que te están dando tus guías tus ángeles las personas de tu alrededor muéstrate al mundo tal y como eres y todo empezará a fluir hacia ese gran camino hacia ese gran aprendizaje para que se te abra toda esa abundancia que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto